cuando dais la patada. Hay algunas artes marciales que proclaman ser las de mayor fuerza. Estos datos le permitirán a la ciencia comparar unas con otras. Vale, tú vas a empezar en el suelo y subir la pierna, ¿no? La patada que va a dar la TIFF se llama martillo de negativa. Es una patada circular oculta tras el posicionamiento del luchador en cuclillas en el suelo. Tres, dos, uno... ¡Ya! Desde aquí nos ha parecido buena. Han sido 159 kilómetros por hora. La patada de capoeira de la TIFF casi alcanza los 160 kilómetros por hora más rápido que el lanzamiento estrella del béisbol, la pelota rápida. El golpe produce 816 kilos de fuerza, suficiente para causar graves heridas internas. Impresionante. Pero, ¿es la patada de capoeira más eficaz que las de otros estilos menos sigilosos? ¿Es el sigilo una señal de peligro? Simon Rhee, cinturón negro de séptimo grado, va a realizar una patada frontal del karate tradicional japonés. ¡Ya! La patada de karate alcanzó los 114 kilómetros por hora y los 195 kilos de fuerza. Ni siquiera una tercera parte de la patada de capoeira. Aunque un golpe así puede causar una contusión y dolor. El siguiente en nuestra plataforma de pruebas es Levi Kurtovich, un luchador de diversas artes marciales entrenado en la disciplina del kickboxing asiático, el muay thai. Levi también dará una patada circular. ¡Ya! La velocidad es increíble. 209 kilómetros por hora, casi el doble del límite de velocidad en las carreteras interestatales. Pero la patada circular de Levi solo genera 635 kilos de fuerza. Es decir, que a pesar de haber sido un 30% más rápida que la de la TIF, ha producido un 22% menos de fuerza. ¿Cómo es que la TIF produjo una patada más eficaz sin violar las leyes de la física? El secreto se oculta en su estilo. En la forma en que un guerrero sigiloso suma masa corporal. Por ejemplo, en la patada muay thai de Levi, la fuerza no proviene solo del movimiento de la pierna. Estos guerreros tradicionales suelen empezar apoyándose en el suelo con la parte de atrás del pie. Luego rotan el torso y los músculos de la parte superior del tronco para aumentar la velocidad y sumar la masa del tronco a la de la patada. En estas patadas lo principal es la velocidad. Y se descarga menos masa en el cuerpo del contrincante. Pero en la capoeira, la patada de la TIF generó mucha menos velocidad que la patada muay thai. Al ponerse en cuclillas, la TIF no solo oculta su intención, sino que comprime todo su cuerpo como un muelle. Se apoya con la mano izquierda en el suelo y luego lanza toda su masa corporal para dar el golpe. La TIF descarga casi una tonelada de fuerza en el pecho de su oponente. Suficiente para romperle las costillas, dañar los órganos internos o pararle el corazón. Por ahora la patada de capoeira de la TIF es la más potente. Pero todavía falta un estilo de lucha legendario por sus devastadoras patadas. Bren Foster es cinturón negro de quinto grado en taekwondo. Tres, dos, uno, ya. Bren ha batido el récord de velocidad, 219 kilómetros por hora. Esa velocidad supera las marcas alcanzadas en ocho pistas en las carreras de NASCAR. Bren ha dado la patada más rápida. Una patada casi 60 kilómetros por hora más rápida que la de la TIF. ¿Pero ha sido más potente que el estilo más sigiloso de capoeira? Bren, eres nuestro ganador con 1.043 kilos de fuerza. Muchísima fuerza para una patada. Más de una tonelada. Sin duda una patada mortal. Pero de nuevo vuelve a haber una sorpresa oculta en la capoeira. Aunque la patada de Bren fue la más potente, el golpe de la TIF es el que manifiesta una mejor correlación fuerza-velocidad. Por lo tanto fue la técnica más eficaz. ¿Pero por qué? La respuesta está en la física. La fuerza de la patada se basa en la masa y en la aceleración. La TIF no fue el más rápido. Solo alcanzó los 159 kilómetros por hora. Mientras que Bren alcanzó los 219. Pero su patada fue la que proporcionó un índice más alto de fuerza. La relación entre masa y aceleración en un solo golpe. Solo hay que echar cuentas y las cifras nunca mienten. La patada de capoeira de la TIF ha sido la más efectiva con menos desgaste. Pero ¿y si creamos un entorno más realista? Durante una pelea es poco probable que tengas tiempo para colocarte y dar la patada ideal. Sí, por ahora os lo hemos puesto fácil. El saco no se movía, lo teníais ahí delante. Pero vamos a cambiar un poco las cosas. Para recrear la imprevisibilidad de una pelea, la plataforma ha sufrido algunos cambios. Y ahora se puede mover bajo los pies de los luchadores. La prueba ahora consiste en demostrar quién genera más fuerza en una pelea con falta de equilibrio. En esta ocasión, Simon Rhee irá el primero con su patada frontal de karate. Tres, dos, uno, empieza el movimiento. Vale, para. En la plataforma móvil, la patada de karate de Simon alcanza los 108 kilómetros por hora. Pero lo increíble es que consigue aumentar la fuerza en más del 50% hasta los 295 kilos. ¿Qué tal ha estado? Fue muy difícil, Cindy. Vaya. El siguiente es nuestro luchador Muay, Levi Kurtovich. Empieza el movimiento. Vale, para. La segunda patada de Levi alcanza los 187 kilómetros por hora, pero genera solo 590 kilos de fuerza. Ha habido una pérdida de un 7% de fuerza. El siguiente es Brent Foster, cuya técnica de taekwondo fue la que generó mayor fuerza en la plataforma estable. ¿Será capaz de mantener ese rendimiento en un entorno imprevisible? Empieza el movimiento. Empieza el movimiento. Su patada de taekwondo alcanza los 156 kilómetros por hora. 63 kilómetros por hora menos que la vez anterior. Todo un reto, ¿eh? Sí, desde luego. ¿Sí? Sí. De los tres luchadores tradicionales, la patada de taekwondo de Brent Foster es la que más velocidad ha perdido. ¿Pero también la que más fuerza? La primera vez golpeaste con 1043 kilos de fuerza, esta vez con 816 kilos de fuerza. Los resultados son ambiguos. ¿Cómo afectará el desequilibrio a la patada de capoeira de la TIF a esa maniobra oculta tras una postura extraña? Tres, dos, uno. Empieza el movimiento. Un golpe mortal oculto en una danza. ¿Podría ser esta la patada más potente de todas? ¿Qué te ha parecido la TIF? Uf, ha sido difícil. ¿Sí? Ha sido difícil encontrar el momento. La manera... La plataforma no paraba de moverse. Fue muy difícil. El saco se movía y la plataforma también, así que no sabía cuánta energía proyectar para dar la patada. Bien, la TIF, antes alcanzaste los 159 kilómetros por hora en la primera patada sin movimiento. La segunda ha sido un poco más lenta, has alcanzado los 97 kilómetros por hora y también bajó un poco la fuerza. Bajaste a 363 kilos de fuerza. Los resultados no son los que esperaban los científicos. Ellos pensaban que el luchador que está acostumbrado a cambiar de postura lo haría mejor. Pero al final ha sido al revés. Pero, ¿por qué? La cámara de alta velocidad nos da la respuesta. Cuando la plataforma baja por detrás de él, la TIF queda con el pie izquierdo en el aire y no consigue el impulso necesario para sumar la fuerza del suelo. El equilibrio es importantísimo. La fuerza se genera en el suelo y parte de él hacia arriba. Si no mantenemos una posición de equilibrio, no es posible crear una gran cantidad de fuerza. Así que lo primero, antes de poder dar ningún golpe, una patada, un puñetazo o cualquier cosa, es tener una base sólida de apoyo. Así que el camuflaje funciona, pero no del todo. Estos ataques sorpresa parecen no tener equilibrio. Pero la maniobra se basa en la física de la energía cinética. Siempre tiene que haber contacto entre el cuerpo y el suelo. Para obtener la mayor fuerza.